Vine a votar y les quiero contar que cuando fui a poner la huella en mi línea ya había otra huella. Es en la mesa 8 del Centro Andrés Bello, del Liceo Andrés Bello. Me dije a la persona que eso era una irregularidad, me dijo que ya había sido reportado, pero quiero dejarlo públicamente. Esto es una desolación y realmente como ciudadana, como periodista, como una persona que siempre ha creído en el voto, lamento tanto que hayan vaciado el voto de significado. Es muy triste, muy lamentable para la democracia venezolana.